GAMER MISIÓN ESP Yo soy Aníbal Gar y esto es Battlefield 1 Estamos en Formando Soldados Y seguimos con la formación de armas de cinto, granadas y dispositivos por cada clase Ahora en esta vez en este Formando Soldados vamos a ir con la clase de médico Y os voy a hacer una pequeña recomendación de como tendríais más o menos que equipara el médico Bien, las armas principales, como veis, pues aquí tenemos Cerigotti, la Selvaida, la 1907, la Mondragón, la 8 de autocarga Y la Selvaider, que esta es la del médico a clase 10 Vuelvo a explicar, arriba a la izquierda, veis, médico, rango Bueno, pues en el rango 10 os dan a Selvaider 1906 de fábrica Este arma es un arma que va muy bien Si os fijáis en la gráfica, este arma da igual a la distancia que estéis A 100 metros va a estar un tirador, os lo colocáis Son 3 tiros y el suelo Está a 25 metros, 3 tiros y el suelo Está a 50 metros, 3 tiros y el suelo Simplemente este arma a cualquier distancia va muy, muy, muy bien La Selvaida 1906 de fábrica Bueno, la recomendación, cualquiera de ellas Cualquiera de ellas va muy bien Tanto Mondragón, como la 8 de autocarga Como la Selvaida, como la Cerigotti Como yo tengo la manía de las 500 muertes Pues me estoy sacando los Cerigotti Ya he probado varias de ellas y eso La gente suele ir mucho con la M1907 ¿Por qué va con esta arma M1907? Porque este arma es semi-automática Tú dejas apretado el botón y ¡pla, pla, pla, pla! Y lo dispara todo La Cerigotti tiene la opción de tiro a tiro Y tiro automático Tú colocas la opción, cruzita para abajo Y puedes ¡ta, ta, ta! Y tiras las 10 balas ¿Me de recomendación? Yo siempre digo que las armas principales Las que os dan, las que ya vienen desbloqueadas Por defecto van muy bien Todas las demás tenéis que desbloquearlas por rango Y las iréis probando La Selvaider tiene cargadores Pues ya veis, 26 balas Una brutalidad La de trinchera, 21 balas Mondragón, esta es un arma muy efectiva Pega mucho 10 balas, más o menos Después tenéis aquí la de 8 de cargador Que también va muy bien Y tenéis 5 balas Y después tenéis la ampliada Que lleva 16 balas Que también va muy bien Cualquiera de ellas os hace el servicio Unas tienen, como veis, más control Más precisión De disparo de cadera Y pero, por ejemplo Como veis, las Cerrigotis Pues son las más equilibradas Y mi recomendación es esta La Selvaider pues tiene un poco más de daño Algunas tienen menos Pero dependiendo de la cadencia Porque disparan más rápido O menos rápido O sea, lo que os quiero decir Bueno, la recomendación es esa Simplemente la Cerrigotis va muy bien Y cada uno, pues después ya jugando Pues elegiría su arma La que mejor le vaya Las armas de cinto Aquí tenemos lo mismo En 1911 La P08 La Mela La C93 El revólver número 3 El Colibrí ya lo expliqué En el vídeo anterior Que es un arma que se desbloquea Con el francotirador A nivel 10 Revolver automático La C96 La C96 es exclusiva de Y el revólver automático Creo que son exclusivas del médico La Chetín Pistole Como lo hicimos nosotros La M1914 Bueno, y estos ya son De la edición de luz Bueno Aquí En los primeros dispositivos Dependiendo Como veis ahí Ya en el vídeo Ahí a la derecha Lo veis Pues bueno Tenéis la caja de medicina Las granadas de experimentación De humo Y Contravehículos Bueno Y ahora más o menos Os explicaré un poquito Por encima Las recomendaciones Como dependiendo del mapa Siempre dependiendo del mapa Y el modo de juego Con el que juguéis Pues una clase O otra Y aquí tenéis lo mismo Simplemente pues Yo llevo la jeringuilla Para revivir amigos O para revivir compañeros Y ahora os diré por qué Y las granadas Pues bueno Como siempre Pues ya veis Ahora os daré una pequeña explicación La recomendación Para el médico Como colocar el médico Como sería Lo más efectivo Para ir con un médico Que hiciera su función De médico O con un médico Muy agresivo Que fuera más Vamos a No se puede Cierro al ataque Vamos a empezar Bueno El revólver Siempre va a ir muy bien Son dos tiros Y al suelo Dos tiros Y al suelo Y la recarga Del revólver automático Es bastante rápida Mi recomendación Es llevar el revólver En esta clase Dos tiros O simplemente M1911 O la P08 Ya por lo que he dicho Yo he disparado de cadera Mucho Y estas armas Pues tienen un buen control Tienen una recarga Bastante rápida Y el revólver Pues bueno Tiene una cadencia Más lenta Pero es bastante efectivo Por el daño Que hace Y el disparo Que tiene de cadera En armas de cinto Para el médico Por ejemplo En esta clase Le colocaría El revólver automático Simplemente porque Tiene una recarga Bastante rápida Y hace bastante pupita Los dispositivos El primer dispositivo Bueno Si eres un médico Agresivo Que va al ataque Yo te recomiendo La bolsa de vendas Te recomiendo La bolsa de vendas Porque ya lo he hecho En mi formando soldados Con la clase médica ¿Por qué la bolsa de vendas? Porque tú vas corriendo Te han disparado Bambamam Sales corriendo Te escondes No sé qué Y sigues corriendo Y tiras Las vendas Las tiras por delante tuya Y automáticamente Estás corriendo Y ya te estás curando En cambio La caja de medicinas Tienes que tirarla Solo y quedarte estacionario Lo que sirve La caja de medicinas Es en un área De 10 metros O 8 metros Pues le da vida A todo el grupo O a todos los compañeros Que tengas en ese radio Pero si eres un médico agresivo Que va al ataque Mi recomendación sería La bolsa de vendas Y después En el segundo dispositivo Ya como serías Un atacante Si eres un médico agresivo Os recomendaría La granada de fusil De fragmentación Como veis en el vídeo Se la tiras a los enemigos Entran en un búnker Entras en una casa Le tiras una granada De fragmentación Y a tomar por saco O granadas De alta potencia ¿Por qué granadas De alta potencia? Porque hay vehículos Ligeros que les hace Mucha pupa Con 3 granadas Puedes ir lo más seguro Que puedes Y la granada Después la granada Que lleves de mano Pues podrías destruir Un vehículo ligero Serías un médico de ataque Las granadas de humo Las recomiendo para el asalto Para el asalto Para ir a colocar una carga Para ir a capturar una bandera Para que no te vean Simplemente sería eso Bien Aquí nos colocaríamos Pues la En Un médico agresivo Un médico de ataque Y después La granada de mano Mi recomendación Siempre Para la granada de mano Sería O llevas la granada De fragmentación Aquí ya hay muchas opciones Llevarías la granada De fragmentación O granadas de gas Las granadas de gas Como en el vídeo Que tengo de granadas Las puedes utilizar Como ataque O como defensa Si las utilizas como ataque Antes de entrar a bandera Pum pum Tiro dos granadas O ya estoy en bandera Y las utilizo como defensiva Pues bueno Pues quiero cubrir mi espalda Tiro la granada De gas Detrás de mi Y automáticamente Nada más que llegue el enemigo Como nadie entra a la bandera Con máscara de gas Automáticamente te está dando un hit Y ya sabes que el enemigo Te viene por detrás Te da la vuelta Plan 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 Y al suelo Ellos tienen que ponerse La máscara de gas Solo pueden disparar Ya de cadera Y tú tienes toda la opción Apuntar tranquilamente Si estás escondido Tiro en el suelo Dependiendo Las granadas de gas Son muy efectivas Cuando vas de médico Agresivo Cuando vas de médico De ataque Después Las de impacto Explicaros Podéis llevar también Las granadas de impacto Pero es como todo La granada de impacto La recomiendo Siempre 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 Cuando dejas al enemigo Tocado Le has pegado Tres tiros Pan 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 Y el tío Está muy tocado Pero se acaba de esconder Detrás de una piedra Se acaba de esconder Detrás de una caja O detrás de una esquina Granada de impacto Se la tiro a la esquina Boom Y automáticamente La granada Más que toque el suelo Plan Muerto el tío La granada incendiaria La granada incendiaria Funcionaría Igual que la granada de gas Lo que pasa Que tú no puedes tirarla Detrás tuya Para que te defienda Simplemente Cuando la utilizas de ataques Entro en bandera He visto a unos enemigos Se la tiro Se la tiro Con la granada Ya se prende en fuego Ya quedan tocados Plan plan Un par de tiros al suelo En modo defensivo En el modo defensivo Es cuando estoy huyendo Me están disparando Y estoy huyendo Y el enemigo lo tengo ahí Se la tiro delante Y automáticamente Es como si hubieras hecho Una pantalla Como si hubieras tirado Una granada de humo Haces una pantalla Te escondes Intentas voltear una esquina Eso es una granada defensiva Y si intentan correr Hacia la granada Se van a quemar Y tú lo vas a notar Por el hit Entonces una vez Que ya lo has notado Estás a cubierto Estás donde estés O tiraron solo Pan 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 Los dos o tres tiros Que le quedan al tío Esa sería una granada encendida Las granadas minis No las recomiendo Para el ataque Ya las recomendaré Para otra clase Las granadas de humo Lo que digo Asalto Para la carga O simplemente Para capturar una bandera Que está muy poblada Y te metes en bandera Y quieres hacer algo Matar Porque es un médico agresivo Y la granada Antitanque ligera Olvidaros Esta ya la recomendé Para la clase de asalto Y esta ya Con un médico agresivo Olvidaros de esta granada Mi recomendación sería Si eres muy agresivo Pues para tener Un poquito más de defensa Sería la granada de gas O granada de fragmentación En un médico agresivo En un médico de ataque Bueno Ahora vamos a ir Al médico puro El médico puro El arma principal La que vosotros queráis Por supuesto Cada uno juega Con su arma favorita Seguiríamos con el revólver Con el revólver O P08 1911 Cada uno Después elige La pistola Que más le guste Porque son Su skin favorita Porque es más bonita Por lo que sea Mi recomendación Yo seguiría llevando el revólver Porque es bastante efectivo Con un tiro Si dejas a un tiro tocado Lo matas Aunque con la P08 Y eso también Pero bueno El revólver va muy bien De cadera Va muy bien apuntando Tiene un poquito más de distancia Después Si eres médico puro Si eres médico puro Que te dedica Que te gusta revivir a la gente Que te gusta ayudar A apoyar al equipo Ya te recomendaría aquí La caja de medicinas Para en un área Pues curar a la peña Curarte a tu Estacionario Tranquilo Relajaos Y en el segundo dispositivo Nos colocaríamos La jeringuilla médica ¿Por qué la jeringuilla médica? Simplemente pues Porque tú revives Aunque la han nerfeado un poco Revives a un compañero Ya lo revives a 100% de vida Y estás ayudando al equipo También Si lo revives Ese hombre En su kill ratio No le va a aparecer la muerte Después Os suman un tique A una conquista Pues el tique perdido Os lo vuelven a sumar Porque acabáis de levantar Al compañero Y después En las granadas Yendo como un médico Normal Un médico haciendo la función De lo que es El médico De apoyo Pues llevaríamos O la granada De fragmentación Para atacar Lo que sea Búnker O para atacar Donde hay mucha gente O Simplemente ya La granada de impacto Ya no nos meteríamos En granadas de gas O en granadas incendiarias Cada uno Después elige lo que quiera Pero estas granadas Son más o menos Lo que os digo Lo que os he explicado antes Son más de ataque O defensa O tirar para conquistar Una bandera Simplemente eso Pero cuando lleváis De médico Lleváis más a red de guardia Lleváis un poquito más atrás No vais tan adelante No eres un médico de ataque Vas un poquito más retrasado Y la granada de fragmentación O las granadas de impacto Os van a ayudar mucho Tanto porque tú acabas De dejarle al tío tocado O te le tiras a un búnker Una granada de fragmentación Y van a morir dos o tres Con una granada de impacto Pues los vas a dejar muy tocadas Si la tiras antes O simplemente Cuando te estás defendiendo De alguien Te va a ayudar muchísimo Entonces Las dos vertientes Del médico Tanto de ataque Como médico puro Serían Las dos especificaciones Que acabáis de ver En el vídeo En el modo de ataque Yo lo que suelo hacer Cuando soy un médico agresivo Lo que hago Es Me pongo La granada de fragmentación Y La jeringuilla Yo no llevo cura No llevo las vendas pequeñas Lo más efectivo Sería llevarse las vendas Para poder curarte Vas a matar Simplemente vas a tu kill ratio Vas a matar Vas a estar ahí atacando Y llevarías las vendas Para curarte Tío Curar al compañero Que tengas en ese momento Vas a la tiras rápido y fuera Y eso Pero yo solo llevar esta clase Porque yo soy un poquito raro ¿Por qué? Porque si yo tengo un compañero Que acaban de matar a mi lado La jeringuilla médica Revivo al 100% Yo revivo a mi compañero Y mi compañero Siempre me puede dar un apoyo En cambio Si llevo las vendas Solo puedo curarme a mi Y solo sería yo ¿Entiendes? Ya no podría revivir al compañero Que me podría echar una mano Por ejemplo En la jeringuilla médica Somos tres Acaban de matar a dos Con una granada Pum pum Levanto los dos Y tenemos más opciones De poner la carga De atacar De capturar esa bandera En cambio Con las vendas Si me curo yo Pero me acabo de quedar En inferioridad Imaginaros que entran Dos en bandera Y nosotros somos tres Y matan a dos Quedo yo vivo Ya estoy en inferioridad Ya esa bandera No la puedo capturar Dos contra uno Con el médico Se puede hacer Dependiendo Si están bien colocadas Pero si vienen los dos A por ti Estás muerto En cambio Con la jeringuilla Revivirías a los dos compañeros Y tendrías muchas más opciones Bueno Entonces Esto sería Más o menos Médico de ataque Agresivo Aquí como lo veis Tanto con esto Con la granada de gas O granadas incendiarias O de impacto Como acabo de explicar Y esta sería Para mí Para mi forma de jugar Sería la más efectiva Y después El médico puro Lo que estáis viendo aquí Para mí Estos dos son Recomendaciones Para mí Después cada uno Ya sabéis Que juega como quiere Y se pone los dispositivos Que quiere Para mi gusto Este sería el médico puro Y el otro sería el médico de ataque Y bueno Como veis Estoy formando soldados Bueno La clase de médico Os he dado Más o menos Un poquito La vertiente de ataque Si eres un médico muy agresivo O el médico puro Que le gusta más Ayudar a la gente Y ser más compañero O tiene Juega con un grupo de amigos Y la otra clase Pues Más a matar Más a dedicarse Al sobrevivir Al Como dicen En inglés Al Médicos No The doctor aggressive O the medic aggressive Simplemente Médico agresivo Simplemente Más agresivo Más al ataque Espero que os haya ayudado Estas son mis recomendaciones Siempre Mi forma Y mi punto de vista Desde la manera Que yo juego Y a cada uno Después juega como quiere Y más o menos Pues Estas dos recomendaciones Con la clase de médico Es un ataque y otra defensa Si Un ataque y otra defensa Lo vamos a dejar así Si Un médico puro Y un médico más agresivo Espero que os haya gustado Que os ayude Y ya sabéis Los juegos Son para disfrutarlos Chau 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 Gracias.